Hola chicos, bueno, retomando, segundo video, video 2, seguimos diapos número 6, número 7, ahí arrancamos. Habíamos visto ayer que su esposa, Margaret Mead, era una antropóloga, obviamente que tenía todas las características de una escuela diferente a la de Bateson, que era la escuela culturalista, prestigiosa antropóloga que le aporta a él una complementariedad en su pensamiento y lo nutre a Bateson de nuevas formas de mirar las cosas, nuevas maneras de comprender, digamos, la realidad, la naturaleza que lo rodeaba y poder él incorporar todo ese tipo de visiones en su manera de relacionarlo con la comunicación, que era lo que él trabajaba de manera bastante importante. Sigamos. En el año 39, 1939, antes de mediados del siglo XX, se traslada a Estados Unidos y ahí muere él, hasta que ahí, digamos, se queda en Estados Unidos hasta el final de su vida. Pero, antes de que lo... hablemos de eso, en el año 42 participa de lo que se llamó la Fundación Macy, que fue sobre cibernética y allí estuvo toda la vanguardia de los principales científicos estadounidenses. ¿Qué significa la vanguardia, chicos? La vanguardia son aquellas personas que son como que dan la nota y que están más allá de la realidad, de lo que está aconteciendo. Son los que visoran tendencias. Entonces, los vanguardistas son gente, obviamente, que está preocupado por cosas que todavía nosotros no llegamos a observar y ellos están convencidos, entonces, de que eso va a suceder en algún momento. Y luego empiezan a desarrollar. Bayson estuvo siempre rodeado de toda esa vanguardia. Ahí, en esas conferencias del Macy, aparecen las primeras teorías cibernéticas y teorías sistémicas. También hemos hablado ya de lo importante que es, en la carrera de arquitectura, el término sistémico. El término sistémico, como vengo asociando y haciendo analogías desde el video anterior, permanentemente tiene que ver con estas nuevas visiones de estos hombres que fueron desarrollando las visiones sistémicas. En el año 49 trabaja en San Francisco como investigador en psiquiatría. Imaginémonos que si el concepto comunicación, cómo será de importante, que tiene relación, por supuesto, con la psiquiatría. Con tantas cosas que vamos a seguir viendo, que ha seguido desarrollando él en sus investigaciones transdisciplinarias. En el mediado del siglo XX, en el año 1951, publica el libro Comunicación, la matriz social de la psiquiatría. Ahí estamos viendo que él sigue adentrándose en la comunicación. ¿Qué tiene que ver todo esto con la arquitectura? Insisto, hago pausas y tomo relación. La arquitectura, la arquitectura es comunicación. ¿Cómo podemos pensar que no? Si existe una realidad, que tengo que interpretarla, que yo al interpretarla la comunico. La comunico a mi docente, la comunico cómo la entiendo, de qué manera, cuáles son mis diferentes maneras de comunicación. Eso lo estamos viendo en epistemología, a través de la percepción. ¿Cómo comunico? ¿Con qué tipo de lenguajes puedo comunicar? Entonces, bueno, acá estamos viendo de dónde surge toda esta gran importancia del concepto comunicación. ¿Verdad? Él, como no podía, digamos, quedarse Gregory Bateson con pocas cosas, también se dedica a la comunicación animal interespecies. O sea, no es que yo puedo entender lo que algo es en función de una única mirada. Si yo voy a estudiar la comunicación entre los seres humanos, Bateson le parecía que eso no era suficiente. Tengo que comprender quizás cómo es la comunicación de las plantas, de la naturaleza, de las especies, para poder entender el concepto comunicación. Porque él estaba convencido, obviamente, de que el concepto comunicación no podía ser abordado desde una única visión. Y si el concepto era cibernético y sistémico, tenía que, sí o sí, ameritaba de tener que ser abordado desde diferentes puntos de vista. ¿Verdad? Delfines, moluscos, elaboración de nuevas teorías luego de todos estos estudios de este antropólogo, biólogo, etc. Después de eso, en el año 59, se crea el Mental Research Institute, MRI, es la serie de la sigla, de Palo Alto. Se le llamó el Colegio Invisible porque no tenía una sede específica, pero sí tenía cabezas importantes. Gente pensante, gente ávida de información y de generar conocimiento a través de la información. Bateson no formó parte oficial, como dice esta placa, pero bueno, él estuvo muy cercano a todo su equipo interdisciplinario de investigación. Y es ahí donde comienza él a delinear esa teoría que le llamamos del doble vínculo, la cual, insisto, ya por segunda vez no la vamos a tocar. Porque no es un tema que dentro de todo, muy irrasantemente voy a decir de qué se trata nada más, pero que no tiene mucha importancia en esto. Me importa el concepto comunicación, sistema, etc. Jackson y sus asociados aplicaron los conceptos batesonianos de la investigación interaccional, sistémico, comunicación, interacción, interrelación. Vamos agendando conceptos muy importantes que aporta Bateson sobre el alcoholismo y esquizofrenia. Entonces, no es solamente que se mete en la psiquiatría, se mete en las relaciones que del alcohólico, comprender la esquizofrenia. Todo la manera de entender el concepto comunicación desde distintos puntos, de distintos abordajes. Así tenemos que ser los arquitectos cada vez que abordamos el querer comprender una parte de la ciudad. Yo no puedo comprender una parte de la ciudad encarándola solamente desde la red vial, las calles, las veredas y las plazas. Yo, para comprender cualquiera de nosotros, futuros arquitectos, para comprender la ciudad, debemos entender que tenemos que tener multiplicidad de miradas y de aportes y de diferencias. Que ya vamos a comprender que se trata esto, vamos a abordar el tema de ese concepto de diferencias que también es muy batesonianos. Pero, para todo, tengo que tener amplitud de criterio, tengo que abrir la mente, abrir, 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 generar aperturas, como dice Derrida, lo vimos en el teórico pasado. No podemos obturar un conocimiento sobre algo de la ciudad solamente desde un único punto de vista. Tenemos que crear nuevos puntos de vista, tenemos que indagar, tenemos que hacer lecturas de la ciudad y hacer relecturas también de la ciudad. Tenemos que separarnos de todo lo que estructura y de lo que considera como única manera y forma de encarar la visión y comprensión sobre un algo en el ambiente. No quise decir un objeto, lo que sucede en el ambiente. Lo que sucede en el ambiente, si es complejo, entonces también es comunicación, lo que nos está aportando Bateson. Y si es comunicación, amerita y necesita de que nosotros tengamos la grandeza, la sabiduría, la capacidad, la solidaridad, la humildad de comprender que la única manera de abordar este tipo de cosas es a través de interrelaciones con otras disciplinas y transdisciplinariamente. No puedo comprender ningún organismo sistémico y complejo de red basado en lo que es la red, la red comunicacional, la red de relaciones humanas, la red física ambiental, si no incorporo en mi cabeza, en mi mente, de que todas estas cosas son interrelaciones que tengo que abordarlas a través de una multiplicidad de colaboración. Y esa colaboración es sí o sí desde otras disciplinas. Es un organismo, vivo la ciudad, pero también es un organismo complejo, complejo de relaciones que no puedo sectorizar por partes. Toda división por partes que yo quiera hacer de la ciudad para comprenderla, estoy haciendo un corte tajante y cortando alguna de esas redes. Esto es lo más difícil, esto es lo más difícil de querer comprender. Después es muy fácil y muy práctico, va a decir Bateson, la división por partes. Es practicidad, ya lo vamos a ver. Pero toda división por partes también genera mucho daño. Y eso es lo más duro. Entonces nos obliga, obviamente, a tener que pensar esta manera Batesoniana, de pensar, es que tenemos que abordar las cosas a través de mucha gente, desde diferentes formaciones, desde diferentes aportes, que me permitan a mí tener la mayor posibilidad de comprender este todo, que no lo voy a terminar de comprender, pero al menos lo voy a poder abordar desde multiplicidad de miradas. Me detuve mucho en esta placa aclarando eso, pero es muy importante. Sigamos. En el año 64, seis años antes de mi nacimiento, se mueve a Hawái, es nombrado jefe del departamento de Biología. En el año 72 al 78, en la época del Mundial 78, que gana Argentina, fue profesor de Antropología y Etnografía en la Universidad de California. Acá al costado tienen el concepto de etnografía, lo pueden leer, de qué se trata. Ahora, sus dos últimos años de vida, recurren en ese Instituto de California. Ahí está la imagen, todo. Lo que les quería decir en esta introducción de qué se trata este hombre, ahora vamos a analizarlo un poquito, vamos a deconstruirlo un poquito, como dice Derrida, vamos a meternos en él y lo vamos a cuestionar y lo vamos a ver, cómo lo relacionamos con la arquitectura, que es lo más apasionante en esto, que para eso lo damos a este teórico. En el año 70, comienza a delinear lo que él va a llamar la Ecología de la Mente, interacción, interrelación, sistema, cibernética, complejidad, ecología en el año 70. En el año 70, Gregory Bateson empieza a hablarnos de la Ecología de la Mente. Su pensamiento recibe fuertes críticas porque era una persona muy poco comprendida. Claro, en ese momento nadie entendía que la manera de pensar era de la manera que pensaba él. Ya vamos a ver cuál es su manera de pensar, que ojalá todos nos contagiásemos de esa manera de pensar. Y de pensar, sigamos. Comienza a hacer explicaciones científicas en ese año, a los que muchos lo llamaban por supuesto un místico, un extraño, un extravagante. Normalmente un incomprendido, gente como que lo ninguneaba, pero porque no lo entendían. Qué fácil, qué es fácil, que es digamos basurear o tratar como algo que es poco importante cuando no comprendemos. Es algo muy común eso y es muy mediocre. No tenemos que hacer eso. Esta gente, estos locos lindos, son los que justamente marcan grandes diferencias y evolución. Justamente hoy, en arquitectura, otro de los conceptos como los 5-7 que mencioné hace un rato es holismo. Y es un concepto que sale también de su forma de pensar, de una manera integradora, holística. Entonces, Bateson, un capo, ¿no? Por ahora, vamos a ver si lo podemos voltear. Todo está interconectado, dice, ese gráfico. Todo tiene un mismo funcionamiento básico. Por favor, decís, ¿cómo va a tener todo un funcionamiento básico si esto es complejísimo? Todo tiene un mismo funcionamiento básico. Si todo está interconectado. Lo complejo es poderlo llegar a comprender. Lo trae de la teoría general de sistemas. Teoría general de sistemas. Miren de dónde. Antropólogo, entonces. Investigador transdisciplinario. Epistemólogo. Dijimos hace un rato. ¿Por qué epistemólogo? Porque crea conocimiento, funda conocimiento, fundamenta nueva forma de comprender la realidad. De comprender cosas que aparentemente nos parecen obvias, pero les da un marco científico y explicativo. ¿Verdad? Transdisciplinariamente. Acá un ejemplo, por ejemplo, lo que significó la teoría de doble vínculo. En esta imagen se ve, por ejemplo, de manera como una persona esquizofrénica ha escrito esta situación comunicativa tan compleja, donde recibe mensajes de diferentes contradictorios en su cerebro, ¿no? Bueno, imaginen qué complejo que es estudiar esto para comprender a la persona esquizofrénica. Bueno, él se metió en eso. Él se metió en eso. Qué complejo que es comprender la ciudad cuando no entendemos qué es lo que hay que hacer en algún lugar de la ciudad para que eso mejore, para que ese punto de la ciudad se reactive, se revitalice, no sea tan feo. Pero no feo de estético, sino se conecte con el resto de la ciudad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprender. Lo tengo que comprender con la multiplicidad de formas y maneras y de ayudas que tengo que ser, que tengo que aceptar y tener, por supuesto, apertura hacia esas ayudas. Si no tengo apertura, esas ayudas no van a llegar nunca y voy a encapsularme en conocimientos que considero que son suficientes y es todo lo contrario. Son conocimientos de equilibrio, o sea que no brindan ningún tipo de información. Ya vamos a ver que el equilibrio no sirve. Que lo que para Bateson aporte información es todo lo que está en desequilibrio. Así que bueno, dejamos en esta diapo y pasaremos al video 3 en algún momento. Espero que les esté gustando.